¡Bien, ya! ¡Bien! ¡La flauta! ¡Tienes que enfocarte! Nunca me fue bien en música. ¡Eres una molestia! Si no fuera por ti, ¡este mundo sería mío! ¡Juro que así será! ¡La próxima vez no tendrás tanta suerte! ¿Es tu viejo discurso de mago para escapar otra vez? ¡No! ¡Ya basta! ¡Otro malo muerde el polvo! Sí, espero que sea el último del verano. ¿Qué? ¿El último? ¡Aún son vacaciones! ¡No ha pasado nada! ¿Nada? ¡Dimos la vuelta al mundo! ¡Vencimos a Vilgax! ¡A la gran anulación! ¡Fuimos a Italia y salvamos al mundo! ¡Viaja a través del tiempo y el espacio para detener a por siempre! ¡No! 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 ¡Han pasado muchas cosas! ¡Ay! ¡La verdad es que ya quiero volver a la escuela! ¿Qué? ¡Yo no! ¿Cómo quieres que vuelva a clase de matemáticas después de poner al límite mis poderes? ¡Este es el mejor verano de mi vida! ¡Tener un Omnitrix! ¡Golper a los malos! ¿Disfrutar ser el héroe? ¡Ah! ¡Quise decir tiempo familiar! Ven, los veranos son estupendos, pero siempre terminan, y la educación es esencial. ¡Aprendo en la práctica! ¡Lecciones de vida! ¡La escuela es lo último que necesito! ¡Dame eso! ¡Dale un minuto! ¡Debe pensar en el bosque! ¿La escuela es importante? ¡Sí, claro! Presidente Washington, luchó por la libertad con su gente. ¿No fue mejor que ir a la escuela? Bueno, ya, mejor no diga nada. ¡No es tan simple, niño! ¿Vescozín? ¿En serio estás vivo? Sí, Benjamin. O quizás tengas mucha hambre. Verás, Benny, incluso Washington no era perfecto. Todo es muy complicado. No te enseñan eso en la escuela. ¡Exacto! La escuela no te enseña nada. No estás entendiendo, niño. No creo que se trate de la escuela. Tienes miedo de perderte el verano. Y tu verano. Familiar. No, creo que tienes razón. Tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre de unidad familiar? ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Teníamos una conversación! ¡Gracias por la comida, amiga! ¡Espera, Viscozín! ¡Tengo mucho que preguntarte! ¡Devuélvemelo, ladrón! No es personal, niño. Un mono tiene que comer. ¡Te debemos una! ¿Un ladrón misterioso de comida y un mono que habla aparecen fuera de la nada? ¡Parece que las vacaciones de verano aún no terminan! ¡Hora de ser héroe! ¡Bubo! ¡Dijiste que tenía comida! ¡Es un malvavisco! ¡Los malvaviscos son comida! ¡Descansemos! Sé que no es una comida para dos, pero sé que será suficiente para pasar la noche. No quiero que mi mejor amigo se duerma con hambre, ¿cierto? Dormí como si tuviéramos tiempo. ¡Viscozín! ¿Qué fue eso? ¡Bubo! ¡Es un Evo! ¿Qué hacemos? ¡Viscozín! ¡Viscozín! ¿No escaparán, ladrones de comida? ¿Qué haces con Viscozín? ¿Cómo sabes de eso? Déjalo en paz, Inmio tonto. Mira quién habla. Yo me encargo, Rex. No es tan fuerte, te salvaré. Muy bien. Es la última vez que lo pediré de buenas. ¿Dónde está Viscozín? Nos lo comimos, amigo. Dejó de existir. Bien hecho, niño genio. Ahora sí está enojado. ¡Viscozín será vengado!